Hola, buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Yo soy el abogado Charles Zavala aquí de Zavala Texas Law. Estamos ubicados en Houston, Texas, pero te podemos ayudar con casos de donde sea de inmigración. Normalmente nosotros hacemos videos hablando sobre inmigración, temas en la noticia, cosas así, o preguntas que ustedes tengan. Entonces, si les gusta este video, por favor nos pueden hacer like, subscribe, compartir, o si quieren pueden hacer una cita conmigo por teléfono al número que está aquí en la pantalla. Hay algunas personas que andan, ¿cómo se dice la palabra? Nos están de imitar y nos están poniendo comentarios en las respuestas, ¿verdad? Eso no somos nosotros, señoras y señores. Si ustedes quieren hablar con nosotros, el número es el que está aquí en la pantalla y es el único. Además que eso, deseo que todo estén bien. Hoy es el 5 de septiembre de 2022 y yo tengo un video hoy hablando sobre noticias de inmigración que están afectando la frontera entre México y Estados Unidos y yo pienso que sería importante para ustedes. Bueno, obviamente ustedes saben que hay mucha gente que se están yendo a la frontera para pedir lo que se llama asilo. Pero por los últimos años, mucha de la gente estuvieron frenados ahí en la frontera por título 42 o el que tienes que permanecer en México, eso. Pero eso con el nuevo presidente ya lo están quitando. Y lo que significa eso es que no quiero decir que le están dejando a más gente entrar, pero no hay, no le tienen tan frenado a la gente. Entonces lo que anda pasando es que si más gente que está viniendo lo aplicando para asilo, si ellos pasan su entrevista de miedo creíble, van a poder ingresar. Y esto es bueno para los migrantes que están viniendo aquí. Pero obviamente los estados que están en la frontera como Texas, Arizona, también California, ellos no están felices con eso porque ellos están diciendo, mira, estamos recibiendo demasiados migrantes y no sabemos qué hacer con eso. Entonces lo que hizo el gobierno de, el gobernador de, disculpe, de Texas, Greg Abbott, él le está mandando a estos migrantes a otras ciudades en Estados Unidos. Por ejemplo, lo están mandando a Chicago, Washington, D.C., New York City, le están mandando en autobús. Y lo que está diciendo el gobernador de Texas es, mira, nosotros no le podemos con todos estos que están viniendo, no podemos porque nuestra frontera es demasiado. Pero ustedes ciudades como Nueva York, Chicago, ustedes siempre dicen que están abiertos a inmigración. Entonces nosotros le vamos a mandar por medio de autobús a ustedes. Los gobernadores de esos estados, no sé cómo se sienten sobre eso, pero bueno, eso es parte de la pelea entre ellos, ¿verdad? Entonces aquí estoy mostrando algunos detalles que pienso que ustedes piensan que sería importante, que, vamos a ver dónde lo está aquí. En mayo de este año 2022 hubo 224 mil personas que trataron cruzar la frontera y que lo aprendieron o que lo detuvieron. Eso es mucho. Vamos a ver, eso fue en mayo, después junio bajó un poquito y ahora después anda bajando un poquitito. Pero sí, igual, eso son muchas personas que andan cruzando. Entonces vamos a ver lo que va a pasar con todo eso, ¿verdad? Porque normalmente lo que pasa es esto. Si una persona viene, pide asilo y el gobierno le deja entrar al país, ellos se van a ir con un miembro de la familia o alguien que se ponga responsable para ellos. Y después se van a tener que ir a reportar a la corte, ¿verdad? Pero la cosa, lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que, mira, hay mucha gente que no se van y no se reportan a la corte y ahora ya están huyendo. Entonces, esa es parte de la pelea. Pero igual, uno se tiene que presentar a la corte y ellos pueden pelear su caso de asilo. Entonces, ojalá que aprendieron un poco sobre esta situación, lo que está pasando en la frontera ahora que lo están cerrando estos programas. Están entrando más gente y lo están mandando por bus a estos lugares. No significa que a toda la gente lo están haciendo eso, pero es algo que lo ves en las noticias. Pero cualquier cosa, si ustedes necesitan ayuda con casos de inmigratorias, familiares que entraron al país, cualquier cosa, siempre me pueden llamar al número ahí en la pantalla. Yo soy el abogado Charles Zavala. Gracias y que tengan un buen día. Bye.